Estás escuchando Sena Comunica Radio. Estamos listos para contarles las noticias positivas del Servicio Nacional de Aprendizaje a través de Sena Comunica Radio. Hoy tendremos mucha información de nuestras regionales. El Servicio Nacional de Aprendizaje se toma la Feria del Libro en su edición 36. Ya les cuento qué encontrarán en el stand 212 del Pabellón 8 de Corferias en Bogotá. En Bichada, la estrategia full popular comienza a dar frutos. Ya les cuento por qué. Desde Santander, nos contarán cómo funciona un campo de entrenamiento en Girón. William Rico es Sena Comunica Radio. Iniciamos la información con la Feria del Libro en Bogotá. El Servicio Nacional de Aprendizaje presenta su portafolio en esta fiesta literaria. Alfonso Moreno, ¿cómo avanza este importante evento? William, los saludos del stand número 212 del primer piso del Pabellón 8 de Corferias, lugar donde hace presencia el Sena en esta versión 36 de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Dos ejes temáticos tiene este evento en 2024. La tecnología y la naturaleza. Por ello, la presencia de nuestra entidad con 22 proyectos. Andrés Rodríguez, dinamizador del Tecnoparque de Bogotá, tiene más detalles. Vamos a encontrar proyectos de inteligencia artificial aplicada hacia sectores como los videojuegos, el área multimedia, el área de los drones, todo lo que tiene que ver con biónica y también con diferentes tipos de sensores de energías alternativas. Entre los proyectos se destaca una torre robótica que emula la naturaleza de los girasoles, plantas que se mueven buscando la luz solar. Andrés Roballo, aprendiz del Sena que estudia diseño de integración de automatismos mecatrónicos, es uno de los cerebros detrás de este avance tecnológico. Él se dirige solo de manera inteligente, hace un análisis de su espacio y encuentra dónde se tiene que posicionar, cuál es su mejor posición y de ahí va a empezar a seguir. También hay robots que emulan el comportamiento de los animales. El mismo Andrés Roballo trabaja con ese otro proyecto. Si tiene usted su criadero de truchas, salmones, quiere poner y hacer un análisis, póngale los sensores que necesite, póngalo así como está en el agua y lo puede hacer. Esta es una sola muestra de lo que tiene el Sena para los visitantes en su stand en Corferias. El stand número 212 del primer piso del pabellón 8. Alfonso Moreno, para Sena Comunica Radio. Ahora nos vamos para la regional Antioquia. Brian Moreno nos trae una historia con un gran ingrediente, el emprendimiento. Estás escuchando Sena Comunica Radio. Hola William y compañeros de Sena Comunica Radio. Quiero contarles que llegamos hasta el municipio de Caldas, al Centro de los Recursos Naturales Renovables La Salada de nuestra regional Antioquia del Sena. Allí conocimos la historia de Juan Manuel Quintero, un joven aprendiz quien se forma en gestión ambiental. La verdad yo con esta formación espero poder homologar en otra universidad para formarme profesionalmente como administrador de empresas, para un futuro crear mi propia empresa. El Sena brinda estos espacios para que uno se pueda alojar y pueda tener mejor la educación. Por ejemplo, yo estudio 15 días aquí y los 15 días que vengo, los 15 días mi interno. Diana Alexandra Hoyos, una aprendiz de servicios de barismo en el laboratorio de cafés, quien, aunque no nació en un entorno cafetero, tiene su emprendimiento en compra y venta de café. Ella decidió cursar esta formación para aprender a distinguir las diferentes clases de cafés que hay en el mercado. Desde lo que hago en este momento, era mucho más responsable y mucho más fácil tener todas estas herramientas técnicas, ya que vengo de generación cero café. Entonces, para mis clientes, para mí, como empresaria, era muy importante tener las bases y los conocimientos técnicos para poder saber muchísimo más del café, del café que estoy comprando y del café que le ofrezco a mis clientes. Diana Alexandra ya tiene clientes a nivel nacional y busca abrir su mercado en el exterior. Para Sena Comunica Radio, informó Brian Camargo Herrera desde la regional Antioquia del Sena. Nuestra señal digital llega a Boyacá. Janet Frasica, ¿qué noticia nos trae hoy? Entre los principales objetivos del Sena está el apoyo a proyectos productivos de emprendedores, especialmente de mujeres y grupos de enfoque diferencial. Mi nombre es Alfamilena Delgado Ruiz, estoy actualmente viviendo en Paipa, pero soy de Saravena, Araú. Mi emprendimiento básicamente es la elaboración y comercialización de productos con hierbas. El apoyo del Sena lo recibí por medio de la capacitación en plena pandemia, cuando estábamos todos aislados, mientras la gente de pronto estaba deprimida y aburrida. Yo estaba estudiando, aprendiendo a hacer estos productos. Gracias a la formación del Sena, pudo iniciar su emprendimiento, que ha crecido considerablemente. El contenido del producto lo aprendí a hacer con el Sena y las etiquetas aprendí a hacerlas con un instituto de Duitama. En total, todo el producto es elaborado por mis manos y hasta el momento los productos han tenido muy buena acogida. Quiero invitar a las mujeres en general a que nos impulsemos, pensemos que sí somos capaces, que podemos hacer empresa, que podemos sacar nuestros hijos adelante solas y que estudiar es lo mejor que nos puede pasar. Dejemos un poquito la pereza al lado, salgamos de esa zona de confort, la que a veces solemos estar. Sigamos adelante, que solitas podemos. Desde Boyacá, les informó Janet Frasica para Sena Comunica Radio. Full Popular es Sena Comunica Radio. Conectamos con la hermosa región de Bichada, donde la estrategia Full Popular es aplaudida. ¿Por qué razón, Carolina Guarine? Soy popular, yo soy popular. Soy popular, soy Full Popular. Estamos con Hernando Jaramillo Castillo, quien es funcionario del Sena. Esta vez estamos llegando con la certificatón nacional Full Popular 2024, la cual es un impulso para 12 millones de trabajadores. Y bueno, Bichada, no puede ser ajena a esto, pero cuéntanos un poco del tema. Esta certificatón nacional es parte de la estrategia Full Popular, lanzada el año pasado como parte del compromiso del Sena en cabeza de su director general, Jorge Eduardo Londoño Ulloa, que busca cumplir con uno de los ejes del plan de gobierno del presidente Gustavo Petro, fortalecer la economía popular del país para disminuir la pobreza en Colombia y así aumentar la riqueza entre la clase trabajadora. Hernando, ¿en dónde pueden encontrar la información sobre esta importante estrategia para el sector de la economía popular del país? Bueno, esta información la pueden buscar en la página principal o en la página principal del Sena, www.sena.beo.co. Ahí también pueden realizar su inscripción. La pueden hacer de cuatro formas, presencial en cualquiera de las 33 regionales o de los 118 centros de formación del país. Bueno, y por último y no menos importante, por favor, invítalos a todos los trabajadores en Bichá para que crean en estas nuevas oportunidades que brinda el Sena a nivel nacional y, bueno, a la cual nosotros podemos aspirar. Aprovecha esta oportunidad para invitar a todas las personas del comercio informal y economía popular de la ciudad para que aprovechen esta valiosa oportunidad que les está ofreciendo el Sena. Informó desde Bichá, Carolina Guarín, para Sena Comunica Radio. Por el bienestar de mi sociedad. Les cuento que en la regional Distrito Capital se implementa la actividad física, iniciativa del Gobierno del Cambio. Hoy traemos una nota llena de energía y vitalidad. El Centro de Actividad Física y Cultura, respaldado por el Ministerio del Deporte, celebró el Día Internacional de la Actividad Física con la participación de aproximadamente 2.500 aprendices. Nubia Yanner Ruiz Gómez, coordinadora del Grupo Interno de Actividad Física del Ministerio del Deporte, nos cuenta cómo el Ministerio se suma a esta gran iniciativa que vela por la salud de todos. Hoy estamos uniendo esfuerzos entre el Ministerio del Deporte y el Sena para la celebración del Día Mundial de la Actividad Física y el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz. Un buen motivo para unirnos a este lema, muévanse y vivan felices. Keila Karina González, subdirectora del Centro de Actividad Física y Cultura, comparte con nosotros los detalles de esta gran actividad. Entre los 15 centros de formación, hoy tenemos aproximadamente entre 2.000 a 2.500 aprendices que van a integrarse todos en las actividades deportivas y de actividades físicas y recreativas acá en el complejo. Víctor Chel, un aprendiz entusiasta, comparte con nosotros lo que significa esta iniciativa para él. Espero que la gente tome conciencia y que la actividad física es todo. Recuerde, la actividad física nos anima y nos cuida. Informo para Sena Radio, Regional Distrito Capital, Carlos Collazos. Viajamos a Casanare, donde Alan Castillo nos trae una historia de artesanos. Bienvenido a Sena Comunica Radio. En el auditorio de la Alcaldía de Paz de Ariporo, la magia del arte se unió a la celebración del esfuerzo y dedicación de 44 talentosos artesanos locales. La directora del Sena Casanare, Joana Astrid Medina Peña, resaltó la importancia de la certificación por competencias laborales como un reconocimiento oficial a las habilidades y conocimientos adquiridos por los artesanos. ¿Verdad que bien como cada una de las cosas que ustedes hacen con sus manos son grandes elementos de personas fuertes con un gran conocimiento que a veces no ha sido valorado? Por eso el Sena, a través de la certificación por competencias, les da este reconocimiento a ustedes. José Leal, artesano que hizo parte del proceso de certificación por competencias laborales, habló acerca de este merecido reconocimiento como un tributo a la tradición y creatividad que caracteriza a Paz de Ariporo. Los productos artesanales exhibidos durante el evento, elaborados con una diversidad de materiales provenientes de la región, reflejaron la identidad cultural y el incomparable talento presente en cada pieza única. Informó Alan Castillo para Sena Comunica Radio. Gracias, Alan, por su informe. Sena Comunica Radio. Y nos vamos para la hermosa regional Santander. Allá también hay noticias en Sena Comunica Radio. El Centro Industrial de Mantenimiento Integral en Girón, que les habla el comunicador social de la regional Santander, Jaime Andrés Moreno, y estamos con nuestra subdirectora, Claudia Marcela Murillo Salguero, y nos cuenta cuál ha sido la gestión y cuáles han sido los cambios muy notorios en esta subdirección. Efectivamente, durante el 2023, logramos una inversión de más o menos 2.400 millones de pesos en infraestructura, lo que nos permitió mejorar todo el cerramiento perimetral del centro, que es la cara que estamos sobre la vía nacional del municipio de Girón. Adicionalmente, invertimos otros recursos en el mejoramiento de un bloque que nosotros llamamos el bloque B, que es donde están alojadas la mayor cantidad de ambientes de formación del centro. Pudimos hacer cambios de techos, cielorrasos, cubiertas. Adicionalmente, nosotros contamos con un parque solar, 196 paneles solares, y logramos hacer una interconexión entre las dos subestaciones con las que contaba el centro. Ahora todo el centro de formación está conectado al parque solar y esto nos permitirá reducir el consumo de energía tradicional y obtenerla del sol. Seguimos mostrando los cambios que viene teniendo el SENA Regional Santander para todos los santandereanos. La señal digital de SENA Comunica Radio también está en Bolívar. Allí revelarán una historia de un aprendiz que es ejemplo. Jefferson Santiago es un joven cartagenero que, a pesar de su discapacidad visual, se forma con éxito en el SENA con el sueño de convertirse en un gran empresario que apoya a otros discapacitados. El 5 de diciembre del 2014 perdí la visión por a través de una enfermedad diagnosticada neuropatía óptico de Lever. Desde Bolívar, el apoyo de instructores, equipos y tecnología permite que aprendices como Jefferson completen su proceso sin inconvenientes. En el SENA cuento con un magnificador que me ayuda a leer, a percibir imágenes. Con eso puedo cambiarle el contraste a las imágenes, el fondo, el tamaño, y con eso puedo seguir mi proceso de aprendizaje. Rocío Ramos Zambrano, instructora de Talento Humano del Centro de Comercio y Servicios, cuenta cómo se brinda este apoyo. Cuando llegó al proceso de formación, se convirtió en una nueva oportunidad para nosotros los instructores, pues debíamos implementar nuevas técnicas que viabilizaran su formación integral. Yo les dejo un consejo, no se queden en su casa, atrévanse, salgan a comerse el mundo, que aunque no sea fácil, tampoco es imposible. Ven al SENA en lugar de las oportunidades, informó para SENA Comunica Radio, Wendy Tapias, periodista del SENA Bolívar. Gracias por conectarse todas las semanas con la señal digital de SENA Comunica Radio. Recuerde, el SENA es gratis. Estás escuchando SENA Comunica Radio. www.sena.edu.co Colombia, potencia de la vida. www.sena.edu.co